Ha sido muy interesante más que nada porque nos hace desenvolvernos de modo distinto a las clases que hacemos a diario con los demás compañeros, puesto que se han incluido personal ajeno a nuestra escuela y con el que hemos podido disfrutar intercambios de opinión. En principio se ve un poquito difuso. Muchos españoles no ven que los emprendedores se encuentren en este momento. Sin embargo, deben cambiar un poquito la visión que realmente creen que tienen. En España deben salir más gente que vea los emprendedores que realmente hay. El máster me está aportando muchas ideas que en una carrera simplemente no se ven. Se ven muchos conceptos, muchas opiniones de distintos profesionales que te hacen ver la situación en la que uno se encuentra en este momento y en la que se puede encontrar en un futuro.